Ya este está loco. Entraba por acá y salía por el otro día. Sí, yo decía, no, este está loco, este negro, decía yo. Pero bueno, yo creo que ahora cuando tuve mi hijo, que empecé a madurar más, yo me di cuenta de lo que él quería, ¿no? Y él sabía lo que yo podía hacer. Yo creo que eso fue lo que yo más le rescato a él, porque de verdad me ayudó, me decía las cosas buenas, nunca me decía las cosas buenas, pero las malas siempre me decía. Las buenas nunca me decía, porque ya sabía, bueno, le daban meleo y eso. Pero de verdad, siempre iba a todos mis partidos en su y seis, y iba a verlo, a los goles, lo celebraba con él, todo, porque sabía que me ayudó, me ayudó como te dije, fue más que todo no personal. Y como te dije, lo entendí hace poco, ya por eso siempre... Sí, ya una partida más dura de tu vida, como que realmente entendiste todo lo que te decía Chico. Sí, sí, y ahí por ahí tenía que, como 15 años, ya iba a cumplir los 15 años. ¿Y ahí no habías debutado con primera? No, no, tenía 15 años. Y justamente hoy juego, recién cumplí los 16, uno de ellos me contrató con Venezuela, en la Carolina. Me dice que sigue igual, que iba a venir en tren, y me dijo que también me iba a poner a jugar. Fue Betancur. Ah, ok, Betancur. Betancur también, de ahí él me agarra, me ponía a jugar también, de ahí el primer cambio, y me mete, me mete. Bueno, él se va, viene Julio Quintero, y de ahí empezó a jugar titular, y él me dio la confianza más de jugar a Libertadores, titular en la bombonera, en muchos estadios, acá justamente acá en Chile, fue titular contra el palestino, y ahí fue creciendo poco a poco mi carrera, y yo creo que cuando llega Francesco fue como el impulso más... Ahí estás como una etapa más desarrollada de tu... Sí, ahí justamente jugamos la clasificación a la sudamericana, que jugamos contra el Minero, y yo vengo y le hago los goles para clasificar a la sudamericana a Minero, y fue donde sentí un poco más, y me hice renombrar un poco más, y ahí cuando llega Francesco, bueno, que es un técnico excelente, casi como mi papá también, porque nos llevamos muy bien, me regañaba, me decía las cosas buenas, y siempre hablábamos, justamente cuando estoy ahorita aquí, hablamos casi todos los días, ¿cómo está? Y yo creo que como te dije, fue como un impulso más, cuando él llega al Zamora, porque me ponía a jugar, sabía lo que le podía aportar, y yo creo que de ahí empezó el sudamericano, que ahora todo el mundo está viendo, porque cuando jugamos la ecuación, que es el mejor jugador de torneo, y el mejor juvenil, que hizo 13 goles en el torneo, y poco a poco ahí fuimos, hasta que jugamos a sudamericana, hice gol en sudamericana, yo creo que fue algo muy bonito, que él había llegado al club, porque me hizo crecer más como jugador, desde ese momento, porque es casi la misma cosa, como Chita, porque salió de la escuela de Chita, y ahí yo creo que fue lo que más me hizo crecer, como jugador y como persona. Y lo mejor, es que fue todo bastante rápido, o sea, estamos hablando que tienes ahorita 19 años, eres año 1997 Sotelo, y estamos hablando que tu carrera, realmente como profesional, empezó a los 16, o sea, algo bastante difícil para el jugador venezolano, salir y despuntar de la forma en que tú lo hiciste. Preguntarte ahora, ¿cuáles crees tú que son tus falencias? Porque obviamente, todavía estás en una etapa de maduración, una etapa de desarrollo, como futbolista, ¿cuáles son tus falencias? Y también, pero principalmente, primero tus virtudes, ¿cuáles son tus virtudes? Sotelo, en lo personal. No, mis virtudes, creo que todo el mundo las conoce, creo que, lo que me han visto, que me han visto muchas personas, lo que soy bueno en los duelos, en los, en, poner buenos pases de gol, hacer goles, porque me gusta hacer goles, y aportar mucho para el equipo, ahora, como te dije, cuando maduré un poco más, en San Morata, no lo era, pero ahora que estoy acá, sé que tengo que aportar más para el equipo, y pensar menos en mí, yo creo que eso, me ha hecho crecer un poco más, y el profe, también me lo ha recargado mucho, y yo creo que eso es muy bueno para mí. Sí, justamente hablaba con el profe Ponce, y me decía que, lo que quieren inculcar a ti, es que justamente, que ya tienes la calidad individual, pero también, si puedes entender que también hay un, que el juego es colectivo, y tienes que aportar justamente para el equipo, al menos en el retroceso, en la parte defensiva, en el toque, ¿crees que eso es así, Sotelo? No, claro, tienes toda la razón, eso es lo que tenemos que mejorar, poco a poco lo iremos mejorando, voy a trabajar todos los días para mejorarlo, porque, creo que se sienta contento, y satisfecho, de que estoy haciendo lo que me piden, ¿no? Esta parte, ahorita, bueno, vienes el subamericano, el subamericano sub-20, linda clasificación, con la selección de Dubamel, ¿cómo lo viviste? Obviamente muy alegre, un sueño cumplido ya, en esta corta edad, ¿cómo te sientes en este aspecto? ¿Qué es lo que apuntas ya, en el corto plazo con la selección, tanto sub-20, como la selección mayor? De hecho, ¿convocado ya para el primer partido, de esta doble fecha eliminatoria? Pues, como te dije, te lo voy a decir como se lo dije a los muchachos, cuando empezó eso, no tanto los módulos, sino ya el último módulo, que eran cerraron dos meses y medio, hasta que terminó el subamericano, le pasamos las navidades a nuestra familia, cuando yo empecé el subamericano, les dije a todos, muchachos, es nada vale, no clasifiquemos, estoy en el mismo para que clasificamos, porque todo el sacrificio que hicimos, yo tengo a mi hijo, yo tengo a mi mujer, todos los que tienen hijos, lo que tenemos es el sacrificio que hicimos, nuestras madres, y yo creo que no podemos venir acá a hacer cualquier cosa, sino clasificar, porque de nada vale todo el sacrificio que hicimos todos, para quedarnos al medio paso, y eso es lo que no queríamos, y bueno, cuando leí eso, todos lo entendimos, y dijimos, este es el momento, no tenemos más subamericanos, tenemos que darle desde ahora, y creo que lo entendimos perfectamente, cuando llegamos, no tanto en la primera fase, en una show a ganar, todo el mundo despertó, empezamos a hacer los goles, que es lo más importante, yo creo que fue un sueño cumplido, y la meta que nos propusimos. Bueno Jefferson, ya esto me parece que es más que suficiente con esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo, espero que aquí, en tu estadía, en Guachipato, sea más que favorable para ti en lo personal, para el conjunto, y la verdad es que esto sea un puntapié inicial para tu carrera, la verdad es que felicidades, y nada, lo mejor, eso es lo mejor. Gracias a ti hermano.